Creo que corresponde el agradecimiento a la gente que nos ha acompañado, a la lista de Juntos por el Cambio, y por supuesto felicitar a todos quienes han participado de este proceso, al oficialismo que es el resultado del ganador, y a Actián Minan quienes han participado expresando sus ideas. Nosotros hemos tenido un crecimiento enorme respecto de las elecciones PASO, donde habíamos terminado 20 puntos atrás, hemos achicado en un tercio esa diferencia, y fundamentalmente también eso representa una mejora respecto de la elección del año 2019. Entonces creo que hay una tendencia de crecimiento en nuestro espacio político, que hay que ejercerla con responsabilidad, con respeto, con mucha dedicación, en primer lugar ciñéndonos a lo que hemos prometido, a lo que nos hemos comprometido, que es el ejercicio responsable, serio de la oposición política en Catamarca y en la Nación, y también estructurando una alternativa para el futuro. ¿Cuáles son los pasos a seguir teniendo en cuenta lo que usted acaba de manifestar? Bueno, varias cosas. En primer lugar, los cargos a los que hemos sido electos no son trampolines. Creo que tenemos que cada uno ejercer correctamente lo que le corresponde, tener diálogo puertas adentro, tener una agenda propia, una agenda en Catamarca respecto de los temas que nosotros hemos planteado en la campaña, empleo, mejor salud, mejor educación, y a nivel nacional estructurar dentro de Juntos por el Cambio una agenda alternativa a la impunidad del kirchnerismo, y empezar a trabajar con seriedad en un congreso que va a ser mucho más equilibrado. Se van a encontrar con un congreso justamente más equilibrado, y en el caso del Senado Nacional ya perdió la mayoría el kirchnerismo, el frente de todos. Sí. Ayer el presidente Fernández hablaba de un triunfo, la verdad que no sé qué números vio, y de la convocatoria, un diálogo por un supuesto plan que la verdad que no existe. Entonces yo creo que es hora de reclamar al gobierno de la nación que actúe con seriedad. Las cosas que están pasando en la Argentina son sumamente graves, estamos transitando una tragedia económica luego de la tragedia sanitaria, entonces la verdad que viene un escenario complejo externo respecto a los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual la Argentina va a tener que tener un programa, y esos programas no son sencillos de llevar adelante, requieren consensos, acuerdos, para lo cual creo que el presidente va a tener que tomar la aposta, tiene la legitimidad para hacerlo, pero creo que se tiene que frenar esta situación de que se le va deshilachando el poder político como consecuencia de las malas decisiones que se han tomado.